Ahora vamos a hacer una conexión usando un inversor de corriente para prender un bombillo a 110. Recuerden que toca cambiar el bombillo porque el bombillo que estábamos usando trabaja a 12 voltios. Este será el bombillo que es LED y trabaja con corriente directa que dice DC a 12 voltios y es de 9 W. Este es el que estamos usando para el experimento. Esta es otra prueba que tenemos acá con un panel de 30 W. Vamos a conectarlo al regulador. Luego vamos a conectar la batería con el switch de encendido. Y aquí va a ir al regulador o al inversor de corriente. Va a ir el inversor de corriente que nos va a transformar de 12 voltios a 110 para prender esta bombilla. Esta bombilla viene a 110 y es de 7 W. Entonces vamos a ver si funciona o no. Vamos a prender el taco. Cuando prendamos el taco ya empieza a funcionar aquí la batería en el tablero. Y vamos a prender nuestro inversor. Y ya tenemos energía. Con este inversor que es de 500 W podemos conectar computadores de 100 W, televisores de 100 W. Podemos conectar hasta taladros de 300 W u otros dispositivos. Ya si ustedes quieren que les dure más el sistema deben cambiar la batería por una más grande. Eso es todo en el día de hoy en la tienda de Juanca. Son experimentos sencillos para que ustedes los puedan hacer en casa. Esto me servía cuando estaba calcando. Saludos así me servirían. Saludos así me servirían. Saludos así me servirían.